Guayomín Villas es con V, ¿eh? Si no te importa. Villas con V, Villas con V. Tais, por favor, si te pones te quismiquis con esos detallitos, te cargas mujeres y hombres y viceversa. Y ahora dime, Tais, ¿con quién has intentado ponerme celoso hoy mientras hacías la compra? Pues ahora te lo digo, con este hombre que tengo aquí atrás. Alberto Garzón, diputado en el Congreso por Izquierda Unida, además de economista, y con tan solo 29 años, uno de los jóvenes políticos con más proyección en su partido. ¿Cómo te quedas? Que te gusta un rojo, Tais. Ay, me encanta. Antonio García Ferreras presenta el Rojo Vivo y yo podía presentar No se me escapa un Rojo Vivo. Vaya, me gusta lo que oigo, camarada Villas. ¿Por qué no dejamos a Sandra hablando de la operación púnica si nos vamos tú y yo a hacer un pacto de Varsovia? Pues mira, contigo solo haría una cosa, Tobarich, Guayomín, echar el telón de acero. Maldita trotskista. Si lo digo, Brahma, que me gusta que me maltrates. Y mientras doy seis semanas... Bueno, vamos a ver la nueva entrega de Personal Shopper con Alberto Garzón. Bueno, pues hoy nos hemos venido a hacer la compra con Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida en el Congreso. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Estás ilusionado? Sí, hombre, por hacer la compra, claro. Por hacer la compra. Por supuesto. Oye, ¿tú vienes a hacer la compra con asiduidad cada semana? Sí, yo comparto piso con dos personas, mi hermano y mi novia, y hacemos la compra normalmente entre los tres. Y si no podemos ir los tres por cuestiones de agenda, pues al final uno va comprando lo que ya sabe que le gusta al otro. ¿Qué cogemos de aquí, de la fruta? A mi hermano, por ejemplo, le gustan mucho los plátanos. Pues coge para tu hermano. Todo está por la familia. Oye, y te digo una cosa, ¿y en ese piso hay mucho lío? ¿A qué te refieres con lío? A ver. ¿Muchas discusiones? No, no, la verdad es que no. Es verdad también que coincidimos poco en casa, pero cuando estamos es para comentarnos la jugada de lo que haya pasado en el día, o para incluso, pues cuando organizamos en la casa un juego de mesa para jugar, para... Ah, ¿eres de esos que juegan a los juegos de mesa? Sí, soy de... Qué rarito soy. Soy como diríamos, un poco friki, un poco friki. Sí, 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 totalmente, te lo digo, estás de nueva juventud. Ahora debe haber unos juegos que yo no tengo ni idea. Bueno, nosotros somos muy fan del RISC, que es un juego de mesa ya bastante antiguo, pero sin embargo yo creo que no pierde actualidad. Eso lo he pillado yo. Es muy divertido. ¿Para dónde tiramos? Vamos por ahí. Siempre es interesante tener pizzas de fondo. Ah, tú eres de comida precocinada. Para las emergencias, sin duda alguna. Que deben ser días y días también, claro. Suele ocurrir. ¿Eres muy de ponerte en la cocina? Si tengo tiempo me encanta porque permite desconectar. Pones la música, tomas una copita de vino, te preparas a unas lentejas que hayas dejado... No te pones la radio ninguna tertulia ni nada, te pones música. No, yo no escucho la radio. No escucho la radio y evito la política. Desde luego con un tertuliano de fondo no está uno tranquilo nunca. No se puede. Se te quemaría todo. Y te quemarías tú también. Te quemarías tú, sí. Voy a coger dos. ¿Vas a coger dos? Sí, es importante. Vamos a acabar en el gimnasio. Esto además siempre la puedes congelar. Eso es una ventaja que siempre es como un elemento de emergencia. No, no, si es que lo tiene todo estudiado este señor. ¿El hecho de estudiar economía te hizo afiliarte al Partido Comunista y a Izquierda Unida? Pues sí, mira que es raro eso. Precisamente fue así en ese orden. Yo me afilié al Partido Comunista después de estudiar economía. ¿Pero por qué? ¿Viste la luz? ¿No lo viste claro? Pues yo tenía que hacer exámenes en los que la solución era que había que bajar los salarios a los trabajadores. Y entonces yo decía que eso no tenía por qué ser así, que algo fallaba. Me puse a investigar, a saber cómo funcionaba todo y me di cuenta de que estábamos ante un gran engaño, que hay muchas formas de interpretar la economía. Entonces, tirando de ese hilo, al final me di cuenta de que estábamos en un sistema criminal y que había que luchar contra él. Y me hice comunista. O sea, que a ti lo que te enseñaron la Facultad de Economía te llevó a todo lo contrario. Efectivamente. Yo ya tenía mis principios, mis valores, progresistas, de izquierdas, pero en términos económicos, donde me hice anticapitalista fue estudiando el capitalismo. No quiero hablar de esta manera porque es una chica muy fina, aunque no lo parezca, pero eras un poco la mosca cojonera de la clase. De los profesores, de la mayoría de los profesores, probablemente. Pero me tienen mucho respeto y mucha estima. ¿Todavía te hablas con ellos? Incluso me quieren y todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Fíjate. Podemos coger... Proteína, proteína para su cuerpo. Sí, energía. Hace falta mucha energía para vivir. Energía. Bueno, es que lo del Congreso tiene que ser también una lucha, ¿eh? Sí, una lucha a veces que subes a la tribuna y no hay nadie y tienes que explicarle las cosas a nadie. Eso siempre me ha sorprendido a mí, que vais allí a hablar y la mitad ya ha salido. Bueno, y cuando hay gente que están hablando entre sí, hay gente a la que le interesa, pero lo más preocupante de todo es que todos saben ya lo que van a votar antes de que tú hables. Y hay un elemento de frustración, no te lo voy a negar, pero yo vengo de la universidad, donde se supone que se delibera, tú das un argumento a favor, alguien da en contra, buscas una síntesis... Eso no existe en el Congreso. En el Congreso existe yo, tengo mayoría absoluta, da igual que lo que tú digas sea verdad, que yo te aplasto. Y si creo que es verdad, dentro de unos meses te traeré una propuesta que se parece mucho a lo que dijiste, pero no diré nunca que lo dijiste. Yo creo que es un teatro. Bueno, carne, 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 ¿qué diría Paquirri? ¿Qué te apetece? Cinta de lomo, chistorra, oso buco... Sí, no, filetitos de allí, a mí me gusta... Filetito, filetito. Vas a acabar siendo pijito, ¿eh? No, pijito, no, hombre, en absoluto. Oye, ¿y esto que se ha pasado ahora con lo de las tarjetas en B? ¿El consagro que pusisteis vosotros? ¿Hay que callarse la boca? ¿Cómo funciona esto porque de repente...? No, no, no. Si hay una... ¡Fas! ¿En toda la cara? Totalmente. Si hay una persona que roba, que saquea, porque yo creo que lo que ha ocurrido es que saquea, no es un compañero. Por lo tanto, no cabe en la opción de callarse. Al contrario, lo que hay que hacer es, lo que ya hicimos hace dos años, expulsarlo, pero además que haya responsabilidades políticas. Que el que lo puso ahí, también, tenga que dimitir, porque es verdaderamente indignante. Yo estoy muy cabreado, ¿eh? Ya te veo. Bueno, dentro de un orden, porque no te veo exaltado de cabreo de... Yo no me salto nunca tampoco, de todas formas, soy de sangre fría. He gritado más jugando al fútbol que en la vida cotidiana. Bueno, en eso eres más normalito. No lo hemos perdido todavía. Además, en el fútbol, mis compañeros me dicen que tengo muy mal perder. Bueno, en el fútbol, en política, en la facultad, en todo. Bueno, yo estoy acostumbrado a perder, ¿eh? O sea, soy de izquierda unida. ¿Qué limitación de tiempo pondrías tú a un político? Bueno, habría que discutirlo, pero desde luego yo creo que hay dos cosas. Una limitación de mandato, un presidente que no pudiera repetir más de dos o tres veces, por ejemplo. La tradición republicana es bastante habitual. Y luego, sobre todo, la fiscalización. Porque no puede ocurrir que la gente vote a Mariano Rajoy y al día siguiente incumpla todo su programa electoral, deje de representar a la gente y haya que esperar cuatro años. Tendría que haber mecanismos que permitan, durante todo el tiempo, ejercer la soberanía popular. Referéndum, iniciativas legislativas populares, los revocatorios... He estado mirando tu blog, que se titula Pijus Económicos. Ahí hay un enlace que pone Transparencia Política. En ese enlace, cuando tú pinchas, aparece tu nómina. Tú cobras 4.598,30 euros al mes. ¿Tú te consideras bien pagado? De hecho, esa es una nómina excesivamente bien pagada. Por eso hacemos otro tipo de medidas, como donar. De ese dinero que cobras al mes, donas un tanto por ciento. Efectivamente. ¿Y en sí, qué te queda, final de mes, para vivir? Yo tengo un índice de referencia, normalmente, que es el sueldo de mi padre. El sueldo de mi padre, como profesor de Geografía e Historia en Málaga, de secundaria, que cobra unos 2.000, 2.100 euros al mes, que viene a ser una donación del 30-40%. O sea, yo vivo de alquiler, y como cualquier persona, llama al alquiler compartiendo piso. Pero ¿por qué? Es que es lo que hace la gente normal. Lo que ocurre es que hay una minoría social, también en política, que tiene unos hábitos que son de una minoría y no tienen nada que ver con la gente de la calle. De Pijos Económicus me lo he tomado al pie de la letra, como has visto que durante toda la entrevista que he ido allí un poco a hacer daño. He ido a hacer daño. Y claro, como me lo he tomado al pie de la letra, y además es tu cumpleaños, pues he pensado que te tenía que hacer un regalo. Ah, muchas gracias. Vamos a ver, miedo me da. Con bolsa y todo, ¿eh? Miedo me da. Ya verás. Toma, abre. Madre mía. Mira, es una camisa monísima, rosa, de pijo, total y absoluto, de barrio Salamanca. Y yo pensaba que, no sé, si te ha gustado la entrevista y me tienes un respeto, una admiración, un cariño total, que te la pudieses poner un día, no sé, en un acto público, en el que te graben, claro, porque si no, yo no lo sabré. Vale, yo perfecto, tomo nota, lo acepto. Es rosa, es verdad, pero bueno. No te ha hecho mucha ilusión, veo. No, no, sí, 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 además yo soy mucho de camisa. Oye, te digo una cosa, en el intermedio no regalamos un caraba, ¿eh? Pues mira, eso que te agradezco todavía más. La camisa no te la cobran, ¿eh? Todo lo demás ya por tu cuenta. Alberto, me voy y te dejo para que pagas tú, porque como comprenderás, yo también puedo ser muy roja, pero hasta cierto punto de vista. Venga. Gracias, excelente reportaje. Un fuerte aplauso para Taiz Villas. Gracias.